Casi 1.500 representantes de Chile, México, Colombia y Perú, además de una delegación argentina, dieron vida al segundo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, organizado por Nestlé en Santiago de Chile el 31 de mayo de 2017. Previo al evento, estudiantes y jóvenes emprendedores pudieron compartir entre ellos, disfrutar de algunos rincones de la capital, conocer la cultura local y degustar la gastronomía típica chilena. Además, tuvieron una jornada para trabajar en las conclusiones obtenidas de los foros nacionales organizados por Nestlé y la Organización Internacional de la Juventud en cada país de la Alianza del Pacífico, con el objetivo de identificar desafíos y proponer soluciones concretas a la problemática de empleabilidad juvenil. Yo creo que es una actividad que la verdad que nos da una oportunidad genial, que es poder tener una voz como jóvenes. Ahorita toda mi visión ha cambiado, ya quiero regresar a mi país y empezar a tomar planes de acción. Me parece increíble cómo podemos integrarnos, personas de diferentes países, con diferentes culturas y cómo podemos llegar a un consenso de ideas. ¡En vivo y en 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 vivo. Valoramos la iniciativa por los jóvenes de Nestlé Global, que se ha comprometido con la Alianza del Pacífico desde el primer encuentro de jóvenes en Perú para impulsar el talento de los jóvenes de nuestra región y potenciar su formación técnica a través de la educación dual. Sin duda, este programa aportará a disminuir el desempleo juvenil, pero también ayudará a la especialización de nuestra juventud. Autoridades de los gobiernos de Chile, Perú, Colombia, México y Argentina, así como el Subsecretario de Estado para la Educación del Gobierno Suizo, representantes de organismos internacionales, además de figuras del mundo privado, académico y organizaciones sociales, junto a más de 900 jóvenes y emprendedores, confirmaron aquí su compromiso por impulsar la empleabilidad juvenil. Las decisiones sistémicas que mejoran el atractivo y el desempeño de la educación técnico-profesional y la formación técnico-profesional son posibles cuando los interesados se sientan a la misma mesa y buscan en conjunto las soluciones. Estoy completamente convencido de que el sector privado es uno de los actores claves en este diálogo. Prueba del importante rol que el sector privado puede ejercer para mejorar la educación y formación técnico-profesional es que Nestlé, junto a 37 empresas presentes en Latinoamérica, firmaron el Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil de la Alianza del Pacífico. Durante su participación, Loren Frakes, CEO de Nestlé para la Zona de Américas, destacó la importancia de unir esfuerzos para integrar a los jóvenes al mundo laboral. El impacto de este acuerdo se traducirá en oportunidades concretas de entrenamiento laboral, para casi 18 mil jóvenes en Chile, Colombia, México y Perú, como prácticas, pasantías y programas de formación dual. Este acuerdo que apuesta por creer en las personas jóvenes, es un acuerdo que reconoce el papel fundamental que tienen los jóvenes en el desarrollo de nuestros países y de nuestra región. Se destacó además el impulso a la formación profesional dual para cerrar la brecha entre las habilidades aprendidas en el ámbito académico y las exigencias del mundo laboral, así como la promoción al desarrollo emprendedor entre los jóvenes. Este evento es algo muy llamativo porque realmente lo que hace que se impulse esto es la juventud, que yo pienso que es el futuro de cualquier país y en este caso del mundo. A los jóvenes que están en cuarto o tercer año, que tienen la posibilidad de postular a la movilidad de intercambio por la Alianza del Pacífico que lo hagan, que se atrevan. A lo largo del día, los jóvenes tuvieron oportunidad de intercambiar opiniones, conocer las costumbres de los países participantes, disfrutar de un gran almuerzo y recibir evaluaciones nutricionales. A través de un moderno muro digital, los asistentes pudieron interactuar con los paneles y otros invitados, para compartir opiniones, experiencias y ser parte de las dinámicas del día. El evento fue seguido alrededor del mundo vía streaming a través de YouTube Live, Facebook Live y Twitter Periscope, acumulando más de 83.000 reproducciones y casi 700 horas de visualización. Además, más de 9.500 tweets posicionaron el hashtag por los jóvenes como tendencia en Twitter, generando casi 750.000 impresiones, lo que se suma a los cientos de posteos en Facebook. e Instagram, contenidos generados con un exclusivo filtro de Snapchat y videos en YouTube, desarrollados por los mismos asistentes, que permitieron expandir el alcance de este evento. El encuentro también buscó empoderar a los jóvenes y motivarlos a luchar por sus sueños e ideales a través de inspiradoras presentaciones. Si no les gusta quiénes son, cámbienlo. Si no les gusta la versión que son de ustedes ahorita, cámbiense a sí mismos. Hablen con otras personas, conozcan otras culturas, viajen, hagan. Y después de eso, sigan aprendiendo. Porque finalmente la competencia va con uno mismo. Y el reto del ser humano es transformarse en una mejor versión de uno mismo, no del resto. Sean un poco más apreciativos con lo que tienen. Y traten de buscar cuál es su fortaleza. De esta manera, Nestlé reafirma su compromiso a través del programa Iniciativa por los Jóvenes, creando más de 2.800 puestos de trabajo y más de 2.300 oportunidades para aprendices, practicantes y becarios en los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, contribuyendo así a la construcción de un futuro más prometedor para los jóvenes latinoamericanos. Quiero poner gracias totales, agradeciendo también la oportunidad que mucha gente no tiene, de trabajar pero también de hacer algo por los demás. ¡Gracias a los lindos!